La aventura del mamut nos llevó hasta las playas del Pacífico. Celebramos mi cumpleaños en compañía de buenos amigos. Coque y el mamut volvieron a hacer de las suyas. Disfrutamos de la música de nuestros amigos de furgo en ruta. Fuimos en búsqueda de un animal muy extraño. Y una vez más vimos el mundo desde arriba. ¡Suscríbete al canal! Refrescarnos en las playas de Oaxaca fue un placer para los tres. Después continuamos nuestra ruta hacia el interior empezando por el estado de Puebla. No, yo voy ahora aquí porque ahí no me sucede nada. Y aquí tenemos montado el chiringuito. El chiringuito en el que pronto se va a hacer una barbacoa. Y esta noche vamos a ver una película de Netflix. ¿Esta noche vamos a ver una película de Netflix? ¡Claro! ¡Nos hacemos aquí un quino! ¡Claro! Esto no es cualquier resort de los que hay ahí. No tengo nada que decir, nada que decir. Cuando uno se aventura a meter el 4x4 en la arena más blanda y profunda de todas las playas de Oaxaca. A nosotros cuatro veces un día. Si esto nos pasa a nosotras, las mujeres comienzan. Es que no sabes conducir. Es que tienes que tener cuidado. Pero cuando son ellos es la aventura pura y dura. Ahí. Y el mamut sigue sin salir. Troncos. De todo hay puesto ahí. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Pasando unas felices vacaciones? Pues sí. Momentos idílicos de la playa. Mira, el hombre ya está veniendo. Ya está claro. Ahora ya le dais vosotros el parte. Le dais el parte al señor. Bueno, ahora son 300 por cabeza. Más vale que ese mamut salga de este acelerón ya. No. Dale, dale. Ay dios mío. De verdad. Llegaron los refuerzos. Quién sabe qué ocurrirá ahora. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Quiere ir, quiere ir. ¡Vamos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es el cumpleaños de alguien. El mío. ¿Y qué? Pues que estoy en un lugar espectacular para pasar mi cumpleaños porque mi cumpleaños me que es en enero. Siempre hace frío y mira estoy en bikini con vistas al océano pacífico con compañía. 26, 27, 27 parece que tiene, pues podría ser. 28, quedamos en 28. Encho que te vas al pacífico, a ver qué vas a decir. Vea, mi abuelita decía, decían por ahí en Colombia, vaca chiquita siempre es ternera. Voy a pedir un deseo que no he podido soplar. Señor barman, ¿con qué nos va a deleitar en esta noche? Pues vamos a hacer un cóctel de piña colada. Por el cumple de Miriam, el cumple de la señorita. Está muy espeso, ¿no? Son hielos de agua. Es hielo solo una capa superficial. Bueno, no importa. Tenemos nuestra piña colada. De todo menos colada, pero piña. Ay, por Miriam, por el cumple de Miriam. Ay, que a mí no me has chocado. Ay, que a mí no me has chocado. Y vamos a disfrutar de unos tranquilos, relajantes días en las playas de Oaxaca. Bueno, voy a ir a buscar a Coque. Anda ahí refugiado en una cabaña de pescadores. ¿Quién sabe si habrá pescado algo o no? No es que tenga muchas habilidades de pesca, pero... Siempre me puede impresionar. Hola, Coque. Hola. ¿Qué tal? ¿Has pescado algo? He pescado una muchacha muy maja que me está grabando ahora mismo. Y ahora me he venido a vivir aquí. He venido a vivir a las playas de Oaxaca, en esta chocita tan mona que me he comprado. Pero la fabriqué a mi gusto, a mi medida y como yo he querido. ¡Vamos! ¡Y esa palmita! ¡Nos vamos con la Fuerteamérica! La rumba de fútbol en ruta, que es una cosa, que es una cunga, que suene libre al son del reggae, esa rumbita que ya se viene. ¡Gracias! Hemos llegado a Chignahuapan, vamos a ver aquí, se supone que está el ajolote, que es un animal originario de aquí, de México, pero muy extraño, muy extraño. Nos han dicho también que es como que se regenera, parece un poco extraterrestre, le cortas una extremidad, se regenera... Vamos a ver, vamos a ver qué hay. ¿Está ahí o no? No. ¿No lo encuentras? No, que aquí no está. Por el momento, cero éxito. No encontramos el ajolote por ningún lugar. Sin embargo, está pintado en todas las paredes. Todas las paredes están pintadas de ajolotes, incluso ajolotes gigantes que nadan con humanos. Bueno, pues parece que no lo encontramos. No, en la laguna de Chignahuapan, si es que hay ajolotes, nosotros no lo hemos visto. Sin embargo, sabemos que hay un museo del ajolote, así que ya que no lo vemos aquí, vamos a ver si lo encontramos por allí, ¿no? Sí, lo vamos a ver en el museo, que así ya también nos cuentan un poquito acerca de la historia de este animal. Ya creo que ya sí, vamos a ver cómo es el ajolote, ¿no? A ver si está. Ahí está el museo. ¿De dónde nos visitas? En España. Ah, con razón, yo vi la voz. ¿Verdad? Española. El tono cambió, ¿verdad? Pasen, por favor, aquí a la izquierda. Gracias. Gracias. El museo del ajolote se ubica en la localidad de Chignahuapan, en el estado de Puebla, y se inauguró en el año 2021. Se encarga de la preservación y protección del ajolote. Están solitos porque nada más fueron traídos como parte de este proyecto, pero más adelante se va a traer una pecera un poquito más antes. Y ofrece información acerca de las peculiaridades de este animal únicas en el mundo. Como su poder de regeneración de cualquier órgano y su eterna juventud. Desgraciadamente, todavía se usa el ajolote para hacer jarabe para la tos. Uno de los motivos de su peligro de extinción. ¿Hoy en día se usa todavía el jarabe? Sí, de hecho, es una goma de unas mojitas que hacía más de 150 años de existencia. Anteriormente, solamente lo hacían por hacerlo, por asimilirlo. Pero ahí está ya teniendo un permiso específico por parte de semana para elaborar este tipo de jarabe. Bueno, vamos a dejar un recuerdo aquí, como que hemos pasado por el museo. Bueno, guapísimo, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Había varias especies. Yo, la verdad, que lo único que había visto así más por internet había sido uno que es como de color rosa. Sí, un poco transparente, pero hay muchas especies aquí de México. Uno era de Michoacán, otro era de aquí, de esta zona. Y... Ha estado increíble. Un animal súper extraño, ¿verdad? Guapísimo está. Un animal súper extraño... Un animal súper extraño, otro es el Kylo. Un animal súper extraño y muy muy bonitooso. Un animal súper extraño, un animal súper extraño. todo el parque para nosotros. Bueno, ayer estuvimos echando un vistazo y vimos una vía que nos llamó bastante la atención, ¿verdad? Sí, hay una vía un poco más arriba, que es como una especie de aguja. Y bueno, es fácil, pero va a estar divertido. Aquí es, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Kogi? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues buenas impresiones, con mucha fuerza, con ganas de subir lo que haga falta. Bueno, eso, aunque sea ahí, bueno. Si quieres meter ahí una cinta, por las dudas, para partirte las piernas pero no morir, que se suele decir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video